en las afueras de donde está el complejo olímpico metropolitano exactamente donde ya está la policía nacional preventiva pues resguardando el área en primer lugar don Eduardo, bueno vamos a dar gracias a Dios porque aunque es una vida, es una vida de un ser humano obviamente también es lamentable cuando muere pero en esta oportunidad aquí se nos había dicho que era una persona que estaba envuelta en sábana ensabanado o embolsado pero estoy aquí con el comisario Tábora que está rectificando, verificando y la persona que ha fallecido acá es una persona, un indigente porque siempre cuando mueren se encuentran cuerpos embolsados como que causa, hay un impacto porque obviamente son muertes de tipo, muertes violentas en el caso de este ya se mira que está hasta un poco inflamado, hinchado es un indigente, comisario Tábora que está aquí en el lugar de los hechos, buenos días muy buenos días, por parte del distrito 25 de aquí de San Pedro Sula de la unidad metropolitana número 2 pues se nos informó a través del 911 de que se encontraba una persona sin vida envuelta en sábana pues se mandó a verificar una RPM del sector y venimos a constatar de que es una persona indigente que aparentemente pues esta persona murió de manera natural estamos esperando medicina forense que venga a rectificar y que venga a dar el dictamen de las consecuencias de la muerte de esta persona pero a simple vista pues se verifica de que es una persona indigente y que murió de manera natural así en las circunstancias que se encuentra el cuerpo y en el lugar podemos descartar que murió por... que es violenta la muerte así es, de igual manera estamos esperando las autoridades correspondientes a medicina forense para que haga el dictamen correspondiente pero en apariencia esta persona murió de manera natural no tiene ninguna herida de... ni de arma de fuego ni de arma blanca y bueno, descartamos de que sea muerte violenta al final el dictamen de medicina forense es el que establece las causas de la muerte, ¿no? así es, nosotros esperamos las autoridades correspondientes ellos llevan el cuerpo, hacen la autopsia de ley y ellos dictaminan las consecuencias de la muerte de las personas gracias, comisario Tauro, oficial jefe del distrito número 25 del distrito número 25 de este sector donde está constatando aquí la muerte de esta persona que hasta el momento Don Eduardo, televidente de todo el país en principio pues se informó a través de una llamada al servicio 911 que se trataba de una persona ensabanada pero ya en el lugar de los hechos ya pues aparentemente como que se trata de una persona de un indigente que está a la orilla de la calle aquí en un poco... en una yarda aquí en las afueras del Olímpico Metropolitano aquí fuera del estadio con el niño en cámaras compañero, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora que se trata de una persona ensabanada